Recientemente en Bilbao, jornada sobre la movilidad organizada por la Diputación y el Real Automóvil Club Asco Navarro. Participó también la directora de la Dirección General de Tráfico en Vizcaya. El paradigma de la nueva movilidad, innovación, regulación y datos. Al servicio del ciudadano era el final del título de la jornada. Esther, todo esto que ocurre ahora en la actual movilidad es al servicio del ciudadano. Bueno, yo tengo que contestar desde nuestra vocación de servicio al ciudadano. La DGT lo único que persigue es el bien común, el incremento de la seguridad vial y siempre con el punto de vista de la mejora del ciudadano, siempre centrada en las personas. Ese es el punto de vista y con el que trabajamos desde la Dirección General de Tráfico. El hecho de que se plantee una jornada donde esto se pregunta puede cuestionarse. ¿Usted cree que hay motivos, que la ciudadanía, que el conductor tiene motivos para cuestionarse si las cosas con las que actualmente nos movemos y con toda la información que recibimos está realmente al servicio del ciudadano? Pues la verdad es que, como siempre, al ciudadano hay que explicarle las cosas, porque el ciudadano cuando se las explican las entiende. Si no se explica, pues es verdad que damos lugar a que otros coloquen otro mensaje y se genere el rumor. Nosotros llevamos 60 años trabajando con datos que son anónimos, solamente registramos el flujo de los vehículos. Cuando es una infracción eso sí que identificamos a la persona, pero ya por eso es un tema de disciplina del tráfico y para el procedimiento sancionador con todas las garantías. Pero los datos que en general manejamos son anónimos y la verdad es que en la situación en la que estamos actualmente de la tecnología hay múltiples fuentes de obtención de datos y se necesita, es verdad, una regulación. Por eso también ya la Unión Europea ya ha entrado en este tema, ha establecido, ha elaborado una directiva donde garantiza, primero, un punto de información a nivel nacional donde todos los que obtienen datos tienen que suministrarlos de forma anonimizada a ese servicio y los que necesiten ese dato lo tienen que coger bien. Es el NAP, el punto de acceso nacional, que lo gestiona la DGT y la DGT es la que lidera esa gobernanza de los datos. Tienen que ser de forma gratuita y anonimizados, por supuesto, y siempre con el único fin de que sea el contenido mínimo para la mejora de la seguridad vial. No hay otro interés. Los ciudadanos utilizan sus dispositivos móviles, como quieren, y facilitan información, consciente o inconscientemente, a muchos otros servicios que utilizan esos datos, quizás a veces no de forma gratuita. A nosotros nos parece que es gratuito, pero luego se rentabiliza. Aquí garantizamos que la información es la mínima indispensable para garantizar la segunda vial. Gracias por ver el video.